Hola amigos sean bienvenidos a la tan esperada mega apertura de cristales destacados Estos son los nuevos cristales que pues Kabam ya agregó después de la última tanda Ya ven que cada 3 meses creo aproximadamente poco más de 3 meses Va cambiando lo que son los cristales destacados de 5 Y pues nosotros ya no estábamos interesados en abrir los cristales destacados anteriores Nos hizo falta conseguir lo que era Tigra, el Capirruso Creo que esos dos fueron los únicos luchadores que no logré conseguir en esos cristales destacados Pero bueno no pasa nada tal vez lo consigamos luego en un futuro Y pues creo que valió la pena haberme aguantado, haberme esperado este tiempo amigos Porque que creen, de todos los luchadores que salen hay uno, hay uno en especial Que de hecho hasta compré las ofertas cuando salieron porque lo quiero, lo quiero, lo deseo Ya lo quiero tener en mis manos, estoy seguro, estoy con mente positiva de que lo voy a conseguir Si, es el último que ven en esa lista, ahí aparece Wolverine ¿Lo ves? No Wolverine amigos está en este cristal destacado Así que por favor amigos, antes, antes de comenzar Changuitos, changuitos, changuitos para que no salga Wolverine O cualquiera de los otros luchadores 6 destacados que salen en la portada Que es Guardian, Dragon Man, Profesor X, el Airwalker, el Sasquatch y el Hitmonkey Cualquiera de esos, no tengo a ninguno Entonces porque pues no juego por arenas destacados Así que cualquiera de esos es bueno Y aparte Wolverine Todos los demás me dan completamente igual Solo quiero o puro nuevo y Wolverine Pero Wolverine encabeza la lista, eh Wolverine amigos Así que tenemos 21 cristales Lo que equivale a 315 mil esquirlas de 5 estrellas aproximadamente Todas estas esquirlas las conseguí más o menos Una temporada y media Como mes y medio, dos meses guardando esquirlas Así que pues bueno amigos Comenzamos Comenzamos con el primer cristal Vamos a ver, esperemos, esperemos Está Quake amigos Si ustedes buscan a Quake Tal vez este sea un buen cristal para conseguir a Quake Porque pues hay probabilidades de que te la den Es una de las luchadoras más OP, más top de todo el juego Así que yo se los recomendaría mucho Si no les interesa perder 5000 esquirlas por cada cristal destacado que abran Y se viene el primer cristal amigos Ah, comenzamos bien Simbiote Supremo no lo teníamos duplicado Y ya lo tenemos en rango 5 creo Pero lo acabamos de despertar Lo cual está bien chingón Muy bien Comenzamos muy, 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 muy bien la apertura amigos Muy bien Eso es bueno, eso es bueno Comenzamos con el pie derecho amigos Venga 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 Wolverine Yo te elijo Wolverine Por favor Por favor Y aquí me voy a quedar No voy a salir para nada Ni nada Así como los estoy abriendo Así Venga Son un chingo de cristales amigos Son un chingo chingo de cristales O sea Airwalker No Night Trasher No Me hubiese gustado Airwalker Porque pues Airwalker Sería luchador nuevo Yo quiero luchadores nuevos Para que vaya subiendo los de rango Y pues Más personajes Para jugar arena Entonces Vamos a otro Vamos a otro Que tenemos un chingo de cristales Entonces todavía no nos estamos preocupando Por favor Por favor Profesor X A huevo Cualquiera de esos tres era nuevo Y ya nos dieron a Profesor X amigos Vieron Valió completamente la pena no ir por esa arena Conseguimos a Profesor X Tiene buenas sinergias Tiene buenas sinergias Aunque probablemente no las ocupe Pero Bien Ya conseguimos a Profesor X Un luchador nuevo Ya valió completamente la pena Pero Queremos Ahora vuelvo a ir en amigos Así que por favor Changuitos todos Changuitos Porque aparezca ese Wolverine Wolverine por favor No he visto Creo que a nadie de mi alianza Que lo haya conseguido Otra vez Nightrasher Creo que a este vuelo Vamos a conseguir A singularidad 200 Eh Ay Por 60 ya lo tenemos Ni modo Ni modo Ni modo Ese se la riesgue Este se la riesgue Venga Sasquatch Otro que me gustaría conseguir Es Sasquatch Sasquatch Se lo podría incluso Despertar Subir a rango 5 Llevarlo a singularidad Por 200 Porque probablemente Lo podría ocupar En defensa Porque yo desplego Con dispersión Mística al 5 Entonces a mi me conviene Desplegar luchadores místicos Ok Entonces vamos a ver Si ese Wolverine Por favor Apareces Wolverine Te he visto bastantes veces Ay 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 Modoc Bueno Nos dieron al cabezón No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos tranquilos Porque pues al menos Eh Ya nos dieron al Profesor X Aunque ya llevamos Casi 6 cristales Este es el cristal Número 6 Y solamente Un destacado Hemos conseguido Y Uno bueno Nada más Aparte del Profesor X Que es destacado Uno bueno Que es el Simbiote Supremo Ay 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 No está pintando Tan bien Pero Pepe mente positiva Mr. Sinister Mr. Sinister Es un luchador Nuevo amigos No lo tengo de 5 Es luchador nuevo Lo cual Está bien Teníamos Tenemos al de 6 Pero no al de 5 Así que Bien Es un luchador nuevo No me puedo quejar Para nada No tenía el Mr. Sinister De 5 Aunque ustedes no lo crean No lo tenía Por eso es que Este cristal Realmente si me gustó Eh El Guardian Igual lo quiero Amigos Nada más tengo al Guardian De De 3 estrellas No tengo ni siquiera El de 4 Así que Por favor Por favor Por favor Kabam Kabam Apiédate de este jugador Promedio Venga Hitmonkey Si Ay Estuvimos a uno De Wolverine Amigos No Ah Puta madre Puta madre Pero Está cerca Está cerca Ese Wolverine Amigos Yo sé que viene Ya viene Ya Viene Ese Wolverine Yo lo sé Vamos bien Llevamos 3 luchadores Nuevos De todos los cristales Que hemos abierto Así que Ahorita vamos a ver Una recopilación Ahorita que termine Esta apertura De este cristal Y vamos a ver Y vamos a ver Que tanto Nos han dado Creo que llevamos 3 nuevos Ya A ver A ver A ver Habok The Human A huevo A huevo Vamos re bien Amigos Valió Completamente Toda la pena Haber guardado Tantos cristales Vean nomás Vean nomás Llevamos 8 cristales Abiertos Y llevamos 4 nuevos Y aparte Llevamos Al simbionte Supremo O sea que 5 cristales Han sido buenos Y solamente He tenido Pues 3 cristales Malitos Pero cabrón 5 de 8 Puta Bien dijeron Que el número 21 Es de la buena Suerte Como el Blackjack Venga Que ahí se viene Wolverine Amigos Es mente Positiva Aquí hay que Tener mente Positiva Para tener Mira Esa suerte Venga Wolverine Ahí se viene El Wolverine Amigos Yo lo sé Yo lo sé O guardián Wolverine O guardián O guardián El Walker A huevo Otro nuevo Amigos Lo están dando Todos Vieron que no vale La pena Ir por los Por los luchadores En arena Ay Woo Woo Bien A la madre Cabrón Hasta podremos Hasta podremos Duplicarlos Bien 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 Amigos Mi cuenta Mi cuenta Se está poniendo Bien Bien Sabrosa Está Está chida Ya mi cuenta Wow Muy bien Próxima meta Conseguir los 2 millones De potencia Ok Vamos 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 Por ese Wolverine Vamos por ese Wolverine Venga Wolverine A Venom No lo Ah no Si ya lo tenemos Duplicado No hay pedo Venom Sigue siendo muy bueno De hecho Próximamente Lo voy a subir A rango 5 Porque hay veces Que me han dado Ganas de ocuparlo En gesta Así que No hay pedo No hay pedo No hay pedo Venga Venga Wolverine Venga Wolverine Venga Wolverine Venga Wolverine Vieron esa técnica Esa es la técnica especial Para conseguir a Wolverine Amigos Ahí viene Ahí viene 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 No Guillotina Amigos Mente positiva Mente positiva Mente positiva Mente positiva Que ahí viene Wolverine Lo estoy oliendo Mira Vieron Huele culero No se baña Wolverine Ahí viene Ahí viene Wolverine Ahí viene Wolverine Por favor Wolverine O guardián Guardián Igual estaría bien Sasquatch Me falta guardián Sasquatch Y Wolverine Ahí están Ahí están Me faltan todavía 10 cristales Hay 2 Sasquatch seguidos Sasquatch Bueno Duplicamos a Dragon Man Bien No tendríamos que usar ya Gemas Gemas del despertar Eh De puta madre No me puedo quejar No me puedo quejar Para nada amigos Me está yendo re bien Me está yendo re bien Otro Dragon Man Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero Wolverine Por favor Wolverine cabrón Son 21 cristales Wolverine Son 21 cristales No puede ser que no te dejes Por favor Aparece Wolverine 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 Me quedé a uno No La verga Puta madre A uno Wey No mames Ah Coño A uno A uno No puede ser Voy a hacer El ataque de guepardo El ataque Wolverine Oh Si se quedó Si se quedó Ahí eh Venga Wolverine Venga Wolverine Con los ojos cerrados Ahí está Listo Venga Wolverine por favor Aparece Wolverine Ah Killmonger Ya lo tenemos duplicado De hecho lo tenemos como en rango 2 Nada más O rango 3 No hay pedo No hay pedo Por favor Por favor Wolverine No puede ser amigos Ya me estoy preocupando Porque después de este Me van a quedar 6 cristales Eh Ah No puede ser que no me lo den Mente positiva Pepe Mente positiva Que ahí viene Ahí viene Sasquatch Wolverine Y Guardián Sasquatch Wolverine Y Guardián Sasquatch Wolverine Y Guardián Guardián ¡Ah huevo! Que me hubiese gustado Wolverine Pero guardián amigos Uff Pepe Viene Wolverine Pepe viene Wolverine Güey Nos están saliendo Todos amigos ¿Ya vieron? Guarden hasta tener 21 cristales amigos Guarden hasta tener 21 cristales ¡A la verga! ¡Ah huevo! Venga 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 Wolverine Por favor Wolverine Por favor Wolverine Ahí se viene Wolverine ¿Se viene Wolverine? ¡Wolverine! ¡A huevo! ¡Sí! ¡Ja ja 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 ja! ¡Verga! Lo quería Lo quería Lo quería No mamen amigos Me dieron Todo wey Bueno Solo me falta Sasquatch No mamen ¡A la verga wey! ¡Ay! Mira nomás esto wey Ya no me siento tan mal El haber comprado La oferta Aquella vez El de De La oferta de cristales De Wolverine Porque vean Ya nos lo dieron amigos Y no solo eso Siete luchadores nuevos No Le di de golpe Lo apreté de golpe Sin querer Bueno Me dieron a Quake Pero ya fue No me dieron a nadie más Oye No me dieron a Sasquatch Chavos Puta madre Los abrí de golpe Ya ni pedo No quería abrirlos de golpe ¡Aaah! Bueno Pero amigos La neta fue una Súper Súper apertura No me puedo quejar La verdad Va a estar Épico este video Yo creo que les va a encantar A los que no pudieron estar En el directo Somos 120 personitas Les encanta que yo abra cristales ¡Chale! Me hubiese gustado ¡Aaah! No Se los juro amigos No fue mi intención Abrirlos al golpe Los últimos cinco cristales Pero Vean nada más O sea Al final Conseguimos muy buenos ¡Uy! Muy buenas esquirlas de cinco ¡Uy! Podemos abrir un cristal de seis Pero Creo que me voy a aguantar Para cuando termine la temporada Amigos Vamos ya a guardar Esquirlas de seis Al menos para que se abran Bastantes Cristalitos de seis Al término de temporada En dado caso Que quedemos en primer lugar Pero esta temporada Va a estar muy difícil Aún así Pues Chavos Vean nada más De todos los luchadores Que me hacían falta Solo me hizo falta Sasquatch amigos Solamente Sasquatch Así que Pues yo creo Que fue una muy Muy buena Mega apertura Ya saben amigos Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues sin más Yo me despido Espero les haya encantado Esta mega apertura Yo sé que muchos de ustedes La estuvieron esperando Aquí la tienen Y pues bueno Ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye Y amigos Antes de irnos Un pequeño bonus Así es Rey Tiene 15 cristales Un poco menos De los que yo tenía Pero cabrón 15 cristales Es un chingo Pero no se preocupen No se preocupen No se exalten No los vamos a abrir De uno en uno Vamos a abrirlos Al putazo Así que pues A lo que vamos Esperemos y le salgan Todos los que me salieron A mi también Mínimo Wolverine Esperemos le salga A Wolverine el rey Es un luchador Re viejo Que todo el mundo quiere Así que Sin más Vamos a darle No te lagues Esto es épico amigos Esto es épico No Cuatro nuevos Güey A la verga No me dieron a Ángel A mí Aquí te dieron Dos Modox Un Killmonger Guillotina Ángel a Venom A ver a ver Ah No tenías a Killmonger Y te lo dieron dos veces Puta madre Profesor X Nice Hitmonkey Nice Nice Airwalker Güey Bueno 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 Cuatro nuevos Cuatro nuevos Nada mal Nada mal Ah era la primera vez que duplicabas a Modox Y te lo dieron dos veces Venga Cinco cristalitos más Ahí se viene Wolverine amigos Se viene Wolverine Al putazo A la verga Te lo dieron wey Se lo dieron a Rey Wey Estos últimos cinco cristales fueron buenísimos Solo el único jodido fue guillotina Wow Dos profesor X Dos profesor X Duplicó al Hitmonkey que le acaban de dar también Wow Amigos para hacer un bonus Le fue de puta madre a Rey Igual que a mí Nada más lo único que no le dieron fue a A Sasquatch Y a Dragon Man Bueno a Dragon Man de los que a mí no me dieron Muy bien Muy bien Muy bien la verdad 15 cristales Y también le dieron a Wolverine Wow La neta no se puede quejar tampoco Rey le fue de puta madre también amigos Muy bien Pues amigos Ahora si esto ha sido todo Por el video de hoy Así que Pues bueno Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye